... Nos va a presentar la ponencia de promoción empresarial en tiempos de crisis. Es profesor titular de la Universidad de Huelva. Su línea de investigación principalmente se desarrolla en los campos de la microeconomía, de la macroeconomía, también cuestiones de emprendimiento, economía local, y tenemos que agradecer su presencia porque considero que es uno de los investigadores ahora mismo más importantes que pueda haber en España. Le acredita, por ejemplo, un repaso de su vídeo en los últimos tres años. Me ha parecido contar ocho publicaciones de alto impacto, en su publicación es JCR, lo cual para otras personas como yo considero que es algo imposible de consumir. Al margen de su capacidad investigadora, también considero que es altamente relevante, de hecho de haber publicado distintos libros, tanto cuestiones microeconómicas como macroeconómicas. Yo mismo, estudiando, he ido a la biblioteca a buscar libros con ejercicios resueltos, lo cual me fue de grandísima ayuda para aprobar asignaturas de teoría económica. Y, por lo tanto, invito a esa práctica, a los estudiantes, es una práctica reconfortante y de verdad que sirve para aprobar cuestiones de la micro y de la macroeconomía. Creo que esas cuestiones de ayuda a los docentes y ayuda también a los estudiantes en cuanto a la publicación de esos libros, le permitió en año 2013 conseguir el premio de experiencia docente por la Universidad de Huelva. Sin más, agradecer de nuevo su presencia aquí. Creo que le da un enorme prestigio a estas jornadas y le doy la de la tarde. Muchísimas gracias. Buenas tardes y muchísimas gracias por tus palabras, que creo que son inmerecidas, que son tan desagradables. Y, bueno, antes que nada, lo que les gustaría es agradecer al profesor Ángel Martí y al profesor Alfonso Moral por la invitación a esta jornada y felicitarles por las propias jornadas en sí a todos los que estamos en universidades pequeñas, en las que nos gozamos de las interacciones, de las externalidades positivas, de contar con equipos de docentes y de investigación en tu propia universidad, que permiten un flujo constante de investigadores de otras universidades, la organización de estos eventos es absolutamente imprescindible. Yo me gustaría, son todos bastante jóvenes, quizás algunos de ustedes desearían estar en universidades entre comillas prestigiosas, las que todos tenemos en la cabeza, pero muchas veces, y lo aprecian ustedes y lo podrán corroborar cuando pase el tiempo, lo importante, quizás, venga luego, pero en la formación de grado, quizás, nunca mejor dicho, lo pequeño es hermoso, ¿no? Muchas veces, este tipo de centros, este tipo de universidades periféricas, tan denunciadas por algún político con probable acceso al poder dentro de unas semanas, estas universidades permiten marcos muy flexibles y para ustedes que son estudiantes, quizás, sea incluso un foro mejor para comenzar sus estudios que quizás una gran universidad. Yo estoy en una universidad, la Universidad de Sevilla, en la que en mi aula de primero éramos 350 alumnos. Dirán, ¿350 alumnos? Eso es de una universidad hindú o de una universidad china. No sé cómo serán las universidades chinas, pero en mi clase había 350 alumnos. Cuando teníamos una revisión de un examen, siempre de estadística, de econometría, no solo había que pedir cita, sino irte a las 7 de la mañana a ver si conseguía estar entre los elegidos que podían revisar su examen, porque, por supuesto, contabas con la falta de misericordia por parte del docente que decía, ya está bien, llevo aquí 10 horas haciendo revisión. Después, cuando ya pasas al otro lado, dices, lógico, ¿no? Pero, les digo, a pesar de que algunos de ustedes piensen que esto es un factor limitante en estar en una universidad pequeña o en un campus como este, dependiente de una universidad, digamos, de las no centrales, quizás, ¿no? Incluso el señor, el profesor Garicano, ¿no?, de la Universidad de Valladolid, y no ha tenido ningún tipo de factor limitante, ¿verdad?, a la hora de acceder profesionalmente e investigadoramente a las cotas más altas. Bueno, dicho todo esto, supongo que me han invitado un poco por todo, ¿no?, por amistad, espero que por mis publicaciones, o por el prestigio de la universidad a la que me atenezco, pues tampoco parece, ¿no? Yo me imagino que se te ha dicho, ah, Universidad de Huelva, ostras, ¿todo de qué va? Había universidad en Huelva, esto me ha pasado más de una vez, la primera vez que llegué, la primera vez que llegué, yo fui a hacer el doctorado a Madrid a Barcelona y cuando llegué a Madrid, pero Huelva tenía universidad, yo pienso que la persona que me lo dijo me ubicaba a Huelva en el mapa, ¿vale? Yo tengo una táctica, yo no sé, me funciona muy bien, cuando voy a la extranjera siempre digo lo mismo, yo vivo en el Algarve, eso lo conocen en todo loco, ¿vale? Y como esto está limitrofe, digo, sí, sí, es Algarve, ¿no? Huelva, Algarve, chavo, ¿qué? Bueno, dicho todo esto, y esperando que cuando termine la charla a ustedes por lo menos les haya merecido la pena haber invertido una hora de su vida, o más o menos en haber escuchado lo que les voy a contar, lo que sí me gustaría es advertir un par de cosas. Bueno, primero, tengo un reto difícil, ¿vale? Porque primero tengo que mantener el listón de los dos intervinientes anteriores que nada más que hay que ver cómo lo han, cómo ustedes han recibido ambas intervenciones, han estado a muy buen nivel y tengo que mantener el listón y dicho esto, además tengo que combatir con la hora, ¿no? Porque ya a estas horas todos tenemos más la cabeza, ¿verdad? En los ricos manjares y en algún tipo de, ¿verdad? De líquido de menso, a mí me gusta, ¿verdad? Es amarillo que tiene arriba una capa fina, blanca, ¿verdad? Y claro, ya a esta hora motivar a la gente, mantener su atención me va a costar. Ese yo creo que va a ser el principal reto de mi intervención. Dicho esto, voy a conectar, quizás, desde otra perspectiva, pero voy a conectar con lo que han estado planteando las dos intervenciones anteriores porque fundamentalmente, y me van a perdonar, he cambiado el título, ahora tampoco estoy contento con el título, eso me pasa, soy una persona que no tiene criterio, hijo. Yo les voy a hablar de la asignación del talento, ¿vale? Les voy a hablar de la importancia que tiene para una economía la asignación del talento. Y casi conecto con lo que dijo al principio el presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León en relación a que teníamos que hacer algo con el tejido productivo, que algo faltaba. Y yo me estaba mordiendo la lengua porque discrepaba de su análisis, sobre todo en una cosa, sobre todo en el sentido de que lo que tenemos que cambiar quizás no sean temas de educación o temas de orientación, sino quién al final compone el tejido empresarial, quiénes son al final nuestros empresarios, porque creo que ahí está la madre de todas las historias. Y cómo ese talento se va asignando en función de los condicionantes del mercado laboral, de la propia legislación e incluso de las propias condiciones que nosotros marcamos en el entorno. Eso es un poco de lo que quiero hablar. El tercer aspecto, antes de comenzar con mi intervención, que quisiera destacar es que yo tampoco tenía muy claro el foro y he optado por una vía intermedia. No sabía si traer y presentar investigación pura y dura, que quizás creo que sea un foro más, pues no sé, para cuando ustedes estén en formación de posgrado y podamos discutir, nos centremos más quizás en aspectos técnicos. Y entonces he optado, digamos, por una sesión divulgativa. Pero ojo, he optado por recopilar un montón de resultados de míos y del equipo de investigación acerca del factor empresarial, que es de lo que les voy a hablar. Pero me gustaría advertirles una cosa. El hecho de que no vaya a plantear resultados o que no vaya a contarles, digamos, lo que se cuece dentro de la caja negra de la investigación y que solo le vaya a presentar, digamos, un conjunto de hipótesis y un conjunto de resultados, no quiere decir que sea un cantamañanas como lo que ustedes encuentran en las tertulias de televisión o a cualquier político. Yo siempre tengo un problema con estos singer-morning en spanish, ¿no? Porque muchas veces mis propios alumnos dicen oye, fulano de tal, ese tipo es un maquina, ese tipo es un crack. Y tú tienes que decir, ¿qué dices? Te dice, aquí está pasando algo. Si después de haber te enseñado no sé cuántos modelos, no sé cuántas proposiciones de política económica, tú escuchas a un cretino de esto y no te chirría, la cosa no marcha. Pero claro, la verdad es que muchos de ellos son tan poderosos en su discurso, muestran tan poca falta de duda, muestran una solidez que a ti te parece, si esto lo adornas con una corbata y un traje de Armani y un reloj de 6.000 euros, la combinación mágica para creer todo lo que digan, ¿no? ¿Qué ocurre, pues? Que muchas veces uno tiene la tentación de, cuando va a una charla divulgativa, sea del tipo que sea, apoyarla en unas ecuaciones muy potentes, unos resultados muy potentes para que se vea, oye, mis resultados son académicos, no opináticos. Yo hago economía normativa, no estoy dando opiniones. Y todo y cada una de las proposiciones que planteé se van a derivar de resultados previos. No van a ser felices ideas o que tenga hilo directo con Dios al que llamo por teléfono y me dice la proposición que tengo que dar. Esto, de verdad, es muchísimo más importante y un consejo, ¿eh? A mis alumnos siempre se lo doy. Nunca abandonen las proposiciones de la teoría económica o las proposiciones o los resultados que obtenemos en nuestras investigaciones. ¿Por qué? Porque entonces dejarán ustedes de ser economistas y se transformarán en chacapares de feria, en lo que son los personajes que aparecen en esas tertulias de las que todos hemos visto en alguna ocasión. ¿De acuerdo? La cosa es todavía más importante y más grave cuando este tipo de eventos, en vez de dirigirnos con ustedes a nuestros estudiantes, a nuestros alumnos, tenemos la tentación de llevar nuestros resultados y presentárselos a políticos o presentárselos a los propios ámbitos empresariales, ¿de acuerdo? Ahí la cosa es todavía más grave porque esas personas muchas veces no saben distinguir entre aquellos que le intentamos presentar los resultados, buenos o malos, mejor o peor ejecutados, pero que hemos obtenido de los datos, de los modelos y aquellos otros que hacen una utilización peculiar, vamos a llamarla así, por no descalificar, ¿vale? De cosas que ellos piensan, opinan, ¿no? Todos tenemos en la cabeza nombres de personajes que se encuadran en este marco. Entonces, hay que tener un traidor, hay que tener ahí un buen equilibrio cuando se intentan hacer este tipo de cosas divulgativas entre qué es lo que se presenta y cómo para que no confundir, ¿vale? Mi promesa, se lo prometo y si no ustedes pueden corroborarlo, es que todo y cada uno de los resultados que aparecen ahí y de los que vamos a charlar, ¿vale? Son resultados avalados por resultados. Insisto, pueden estar mejor o peor. Podríamos criticar si los métodos empleados en cada una de las investigaciones han sido los correctos o no, pero son los que están ahí. No voy a hacer ninguna extrapolación y sacar ninguna idea del bolsillo ni de la chistela, ¿de acuerdo? Bien, dicho esto, lo que voy a intentar es hablar de una de las líneas de trabajo en la que llevamos trabajando en nuestro equipo de investigación durante los últimos 10 años, ¿vale? que es sobre el factor empresarial. La primera precisión es que les voy a hablar de empresarios, no de empresas. Voy a hablar de la gente que desempeña la función empresarial, no de las estructuras productivas a las que estos agentes han ido. Si ustedes hicieran el ejercicio ahora mismo de preguntarse acerca de dónde están los empresarios y los modelos de la teoría económica que ustedes han estudiado, seguro que muchos de ustedes se meterían en la cabeza por un instante, vuelvan ustedes al primer curso de microeconomía, también, ¿recuerden? Consumidor, consumidor como oferente de trabajo, consumidor como demandante de bienes y servicios, la empresa, maximizadora de beneficios, el demandante de factores productivos, ¿se acuerdan? Eso era básicamente la... ¿Dónde está el empresario ahí? No aparece en ninguna parte. ¿Qué es el empresario? Como mucho, si ustedes atinan así y recuerdan un poco, a lo mejor son capaces de hilar. Bueno, no, no. A mí me dijeron que en microeconomía la empresa que considerábamos era la empresa tradicional del empresario propietario que maximizaba el beneficio y esa era la función o objetivo. Y sobre esa base, sobre esa base contábamos los demás. Pero vuelvo a decir, el empresario no está. Es más, hay dos factores. Entonces, el capital, el trabajo, como si ustedes quieren la tierra, los recursos, bla, bla, bla. Pero, ¿realmente ustedes tenían el trabajo y el capital? ¿El empresario es el capitalista? No. Vamos a hablar de otra cosa. ¿Vale? Bien. Lo primero que voy a intentar en mi intervención es justamente hablar de eso, definir el factor empresarial. Voy a dedicar eso muy poco rato. Y después, lo que voy a hacer es que una vez delimitado qué es el factor empresarial, lo cual va a ser bastante sencillo, nos vamos a ir casi a la economía laboral, vamos a considerar que al final eso es un tipo de ocupación, igual que la del empleo asalariado, y sobre esa base vamos a intentar jugar y ver qué le pasa al tejido empresarial en expansiones y en recesiones. Ver si esa decisión de ocupación está ligada o no a los fenómenos expansivos o contractivos. Y la pregunta clave, la pregunta del millón, la pregunta final, será ver si el hecho de que la gente opte por ser empresario frente a ser asalariado, o incluso, si me acuro, entre ser asalariado privado y asalariado público frente a ser empresario, si eso tiene implicaciones no solo para los individuos en términos de sus ganancias o en términos de la incertidumbre que tienen que afrontar, no, no, lo que es mucho más importante. Lo que queremos analizar al final es ver si, una de las cosas que se han dicho aquí esta mañana, si el más empresarios per se es mejor. Empresarios cuanto más mejor, hay un fallo de mercado, es decir, nos faltan empresarios. ¿Quién ha demostrado eso cuando y dónde? Pero si ustedes piensan lo que ustedes tienen en su subconsciente acerca del tejido empresarial, de esto que se llama emprendimiento, que suena fatal, eso de entrepreneurship, la traducción que hizo algún hippie iluminado, que creo que no estuvo demasiado afinado, ¿vale? ¿Qué visión tienen ustedes? ¿A que ustedes tienen en la cabeza que más empresarios, más crecimiento, más empleo, ¿no? No lo suena esto. Está impregnado en el discurso de los políticos. Hay que tener más empresarios, ¿sí? ¿Seguro? ¿Más microempresas? O no, o queremos tener un tejido empresarial, quizás, no hablando de números, sino hablando de empresas que generen alto valor añadido, alta innovación, que lideren esos procesos de innovación a nivel mundial, que sean competitivas y que sobre todo creen empleo. Pues bien, la cuestión, lo que quiero abordar, lo que quiero con ustedes compartir, es ver cómo nuestros resultados nos dan ciertas pautas de lo que debería ser un tejido empresarial. E incluso, y aquí es donde voy a poner el foco de mi intervención, voy a intentar hacer ver que la propia legislación laboral, es decir, cómo regulamos las instituciones del mercado de trabajo, el cómo regulamos el empleo asalariado, la protección al empleo asalariado, tiene su incidencia cuando conjugamos una protección al empleo muy elevada, tenemos un sistema de protección al empleo asalariado, con una serie de derechos y garantías, que está muy bien, pero que combinadas con incentivos a la promoción empresarial, me pueden dar lugar incluso a efectos perversos. Es decir, a conseguir eliminar la propia legislación laboral y generar guías para evadir los elementos más perjudiciales de la legislación laboral. Es decir, incluso teniendo una buena intención, el no haber analizado, el no haber estudiado bien qué es lo que quiero, me puede llegar incluso a estos resultados, a estos efectos perversos y a cosas realmente extrañas. Esto es un poco lo que voy a intentar contar. Este es el esquema de la intervención. Voy a contarles primero un poco, delimitarles esto que ya les acabo de anotar. Voy a ir muy rápido sobre cómo medimos esto, porque nos plantea ciertos problemas, pero bueno, problemas en los que no son ajenos otras disciplinas. Voy a dedicarme un poco, porque como este es un tópico no de los centrales dentro de la economía laboral, creo que para que ustedes entiendan bien qué es lo que hacemos, necesitamos echar una visual sobre cómo los medimos. Después voy a repasar unos resultados, unas hipótesis teóricas y unos resultados acerca de la relación de cómo se comporta el factor empresarial a lo largo del ciclo económico. Y finalmente voy a presentar una serie de resultados en torno tanto a cuáles son los efectos de la promoción empresarial y cuáles son los efectos en términos de éxito, éxito en el autoempleo o en el factor empresarial se entiende cuando la empresa sobrevive, cuando no cierra. Bueno, pues vamos a ver unos cuantos resultados en torno al estudio. Al final cerraré con estos efectos de la flexibilización sobre el autoempleo y a ver algo que no suele hacer la gente, es que intentaré al final cerrar con unas conclusiones de política económica digamos algo así como mojarme un pelín, pero única y exclusivamente unas conclusiones basadas en los resultados que nosotros hemos obtenido. ¿De acuerdo? Bien. Mira, cuando se plantea uno la misión de definir este factor empresarial que es, ¿vale? Una forma interesante de delimitar qué es lo que hace el factor empresarial frente a lo que hace un asalariado o a lo que hace un capitalista, es decir, aquel que a través del ahorro ha conseguido tener la propiedad de los medios de producción, ¿de acuerdo? Es un poco establecer, digamos, como una definición en función de las funciones que desempeña. Podemos considerar que el empresario, el factor empresarial, es aquel agente que desempeña al menos uno de esos cuatro vectores. Reduce ineficiencias que siempre hay en el mercado. Es decir, es el encargado de bajar la función de costes medios hacia abajo, de introducir cambios tecnológicos que permitan bajar la función de costes. Detenta las oportunidades de beneficio. Está claro. Un empresario es aquel que está siempre buscando, intentando buscar oportunidades de beneficio y captura esa oportunidad de beneficio, esa demanda insatisfecha, esa organización productiva que puede dar lugar a un producto o un mismo servicio que cubra una determinada necesidad insatisfecha, ¿de acuerdo? A través de su conocimiento de la demanda, de la exploración de los mercados. Igualmente, el empresario es aquel que se enfrenta a la incertidumbre. Y cuidado que aquí hay una diferencia entre incertidumbre y riesgo. El capitalista es el que asume riesgo, el que pone el capital. El empresario no, el empresario es el que afronta la incertidumbre de que siempre ha de tomar decisiones por anticipado sin conocer el resultado de esas decisiones. ¿De acuerdo? Y finalmente, también podemos definir al empresario como aquel que innova. Lo que pasa es que definir al empresario a través del vector de la innovación es un poco delicada. ¿Por qué? Porque el empresario no siempre está innovando. ¿Qué pasa? ¿Innova un día, soy empresario y ya después dejo de serlo? No, no tiene sentido. ¿De acuerdo? Parece que es un rasgo que define el ejercicio o el desempeño de la función empresarial, pero no parece que sea el elemento definitorio. Bueno, pues quizá la forma más operativa de definir a un empresario o de definir a la gente que desempeña la función empresarial es definirlo en función del desempeño de al menos una de estas funciones. Me gustaría señalarles que realmente lo que ustedes están estudiando, aquello que soy de administración de empresa, es justamente esto. ¿Qué os enseñan? Técnicas para detectar oportunidades de beneficio. ¿De qué estamos hablando? Investigación de mercados. Técnicas para reducir ineficiencias. ¿De qué estamos hablando? Gestión de producción, cualquier técnica que les enseñe que les permita optimizar de alguna manera, ¿de acuerdo? O minimizar la función de costes. ¿Vale? Enfrentarse a la incertidumbre. Claro, este es un vector que depende de cuando ustedes, se supone que si ustedes disponen de un mayor conocimiento de los mercados, de cómo funcionan, son capaces, tienen técnicas eficientes de gestión, tienen técnicas eficientes de, no sé, de manejo de los impuestos, de la fiscalidad, ustedes serán capaces de reducir esas ineficiencias, de establecer organizaciones productivas más eficientes. En definitiva, a ustedes se les están enseñando técnicas que en principio, en principio, deberían de favorecer el desempeño de la función empresarial, que en suma, es para lo que se les está formando. Bien sea, ese desempeño de la función empresarial, individualmente, asumiendo todas y cada una de las funciones del desempeño de la función empresarial, o bien formando parte de equipos, que son los que al final toman esas decisiones. ¿De acuerdo? Es decir, podemos encontrar como una especie de empresario corporativo en el que un conjunto de personas trabaja en ese desempeño de la función empresarial. Y ojo, el factor empresarial, el agente que desempeña cualquiera de esas funciones, lo puede hacer con éxito o sin él. ¿De acuerdo? No es empresario el que tiene éxito, sino simplemente el que acomete una de esas funciones. Por ejemplo, en el caso de la innovación, sería más que evidente. Yo puedo intentar hacer innovación y puedo tener éxito o dejar de perder. Y por supuesto, y por supuesto, con independencia de la vinculación con la propiedad, podemos encontrarnos, y esto es muy importante, podemos encontrarnos con empresarios que sean a su vez capitalistas, es decir, que al mismo tiempo afronten la incertidumbre y asuman el riesgo o empresarios a sueldo. ¿De acuerdo? Una especie de gerente al que la propiedad de la empresa, en lenguaje, en lenguaje, es arcaico de tengo que reportar a la propiedad, ¿no? Esto de un gerente único que tiene que reportar a la propiedad de la empresa, pues, digamos, podemos encontrarlo con empresarios de los dos tipos. Bien, a la hora de hacer operativo esto, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo medimos a este agente? Bien, ahí hay muchas facetas, pero quizá la forma más operativa de poner este concepto en, de pasarlo a, a, a una unidad de medirlo, buscar la métrica de esto, la forma más operativa que se ha adoptado la literatura es la de igualar al factor empresarial con el autoempleo. ¿De acuerdo? Es decir, si cogemos ustedes saben que, eh, en las estadísticas laborales, uno de los criterios de clasificación es el de situación profesional. En el de situación profesional se clasifica a los individuos, a los ocupados en las siguientes categorías, asalariados, públicos y privados, ¿vale? Trabajadores por cuenta ajena, y después están los trabajadores por cuenta propia, los autoempleados, dentro de los cuales ustedes tienen dos categorías más, aquellos que son autoempleados y generan empleo, solo llamados empleadores, y aquellos que simplemente crean su propio empleo, trabajan por cuenta propia y solo generan su propio empleo, lo que en el castellano llamamos trabajadores autónomos. Después existen un par de categorías residuales que se llaman miembros de cooperativas y el trabajo para ayuda familiar, o sea, aquellos que trabajan en el marco de empresas familiares con relaciones más o menos gestables, y digamos esas son las categorías por situación profesional. Dejando a un lado estas dos últimas categorías miembros de cooperativas en que podríamos hablar algo de eso y dejando también a un lado estos trabajos dentro de empresas familiares, digamos que esto nos plantea un buen escenario para identificar a los empresarios o para identificar a aquellos que ejercen la función empresarial, al menos la función empresarial individual. Si nosotros queremos capturar a quién ejerce esas funciones, quién asume la incertidumbre en suma, podemos considerar que estos individuos son los que asumen la incertidumbre ya sea lo que pasa que digamos identificándolos con la figura de empresarios capitalistas. Los autoempleados en este sentido en su mayoría porque ahora dejaré una pequeña advertencia en su mayoría estarían ahí encuadrados, estaríamos considerando a aquellos que todo empresario individual que a su vez es propietario, lo que sería en inglés se llama business ownership. Toman decisiones, toman las decisiones estratégicas de la empresa que quizás sea una definición también bastante potente de lo que hace el factor empresarial y a su vez es a su vez capitalista, es capitalista y empresario. Frente a esto se nos escapa gente, está claro, ¿qué gente se nos escapa? Pues todo aquel que desempeña la función empresarial en una empresa corporativa, en una corporación. A ese tipo no lo tenemos incorporado salvo que, por ejemplo en el caso español, que tenga un determinado porcentaje del capital en cuyo caso se le obliga a hacerse trabajador autónomo. No puede figurar como asalariado de la empresa. Pero en definitiva hay un conjunto de empresarios, de gente que desempeña la función empresarial en grandes corporaciones que no lo vamos a controlar. Con esa premisa todos los trabajos de autoempleo o de entrepreneurship lo que hacen es identificar, suelen trabajar con esta medición. Es decir, identificamos a este factor empresarial con los autoempleados. Somos conscientes de que dejas parte del colectivo fuera, hay gente que no estás capturando, pero bueno, capturas una masa importante. Si identificamos un factor empresarial con el autoempleo, la siguiente cuestión es, bueno, y esto donde lo encaja en el análisis económico, ¿en qué parte lo metemos? Pues bien, la forma más natural de analizar esto es en los modelos de elección ocupacional. Es decir, en la economía laboral. ¿Por qué? Porque ustedes saben que cuando, bueno, y si no lo saben, piensen por un instante en su decisión que alguno considerará que está lejos pero la tiene bastante cerca su decisión de ocupación en el momento que terminen los estudios. Ustedes se plantearán ¿qué? ¿Cuál es su escenario? ¿Se lo digo yo? Vean, la primera opción que barajarán todos aquellos que tienen los mejores expedientes, ¿cuál es? Según la mayoría de la administración de empresas, ¿sí? Bien, los mejores expedientes querrán hacer oposiciones a Hacienda. ¿Verdad? Inspector de Hacienda. La paracea. ¿No? Si fueran ustedes abogados, probablemente los mejores expedientes o da igual. Mucha gente, sobre todo, las que tienen más habilidades para el estudio y las que sacan mejores calificaciones, optarán por las oposiciones. ¿Qué cosa más rara? Que la gente, teóricamente, que tiene la señal de mayor capital humano, se vaya a preparar oposiciones al Estado. Algunos de ellos dirán, no, 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 yo lo que voy es a buscar un buen empleo, además tengo una buena señal. Mis señales tienen un currículo muy alto y ese currículo muy alto me va a servir para el empresario darle una señal muy buena y esa señal muy buena aumentará mi empleabilidad. Tendré más probabilidad que mis compañeros de colocarme y muy probablemente de tener un salario más elevado. ¿Verdad? ¿Cuántos de ustedes lo que se ha planteado es estudiar empresariales para ser empresarios? ¿Para ser autoempleados? Ninguno. Suponga una sociedad en la que la gente entiéndanme bien cuando digo más valiosa aquellos que tienen un rendimiento académico superior y que teóricamente alguna correlación tendrá esto con la gente de mayor dotación de capital humano entendida como la gente con más probabilidad de ir más allá se asigna inicialmente al sector público y dentro del sector público a actividades burocráticas administrativas o incluso la enseñanza que debe ser todavía peor porque es reproducir otra vez lo mismo. Ahora viene el segundo escalón llega los que no han conseguido entrar en la administración pública por ese sistema de selección a través de exámenes o una meritocracia o lo que sea llega el segundo escalón y el segundo escalón lo que intenta es como tiene también una señal buena dice bueno yo no tengo una señal tan buena como los anteriores pero claro tengo una señal mejor que la que tienen los que no tienen titulación los que no tienen los que tienen una formación más baja y como a mí me da igual distintas formas de subempleo bueno yo tengo más probabilidad de colocarme con lo cual la señal sigue jugando bien el título su grado o su posgrado le sigue sirviendo para el mercado laboral y tienen más opciones que nadie de convertirse en asalariados privados ¿sí? síganme el juego ¿y qué hacemos con aquellos compañeros que abandonaron ustedes en secundaria o en el bachiller no terminaron el bachiller o se pusieron a hacer un ciclo o se fueron o no terminaron ni siquiera la ESO esos compañeros que les pasan que su señal es pésima no tienen señal o la señal es casi no sirve su empleabilidad es bajísima ante la falta de alternativas de empleo asalariado ante la baja tasa de llegado a ofertas ante la imposibilidad de encontrar un empleo asalariado ¿dónde termina? en el otro empleo ¿me sigue? con lo cual estaríamos montando un sistema de selección adversa al final lo que estaría acabando en el periodo empresarial sería la gente con menor capital humano si eso es así estamos condenados bueno tendríamos dificultades ¿por qué? porque si esa secuencia fuera así al final la gente con menor dotación de capital humano serían los que estarían configurando el tejido productivo fíjense ustedes la contradicción es como si la asignación del talento como si la asignación del talento estuviera distorsionada en favor del asalariado público de los asalariados privados y lo de menos talento lo tuvieramos en el sector empresarial esto cuando se le dice esto se cuenta en un foro de empresarios no se vean ustedes las caras yo creo que me lo pillan porque yo si fuera ellos me levantaría y hay un portazo pero aguantan los tipos allí y después te aplauden no lo entiendo bueno pero voy a más voy a más voy a más porque esto esto tiene una implicación más fíjense el punto es el siguiente voy a poner un siguiente piensen ustedes que en el mercado tienen ustedes el mercado fuera que tuviéramos una gran bolsa de bolas ¿vale? las bolas que están más arriba son todos son oportunidades de beneficio las bolas que están más arriba son las bolas que dan las más innovadoras las excelentes las que generan oportunidades de beneficio que generan alto valor añadido alto empleo y las bolas de abajo ¿vale? son las peores las de montar un bar montar una tigrecita el desavio montar piensen ustedes que en función del capital humano que uno tiene es capaz de detectar más bolas o menos bolas ustedes no pueden esperar que un tanzano sea capaz de pensar en el desarrollo de una idea de tecnología punta ¿por qué? porque está en el siglo pasado es decir dependiendo de tu capital humano y de tu conocimiento tú eres capaz de detectar oportunidades de beneficio mejores o peores si la asignación del talento la tenemos distorsionada y al final lo que nos llega al sector empresarial al autoempleo son aquellos que tienen un menor conocimiento que tienen un peor background que ven menos bolas o peor no solo que ven menos bolas sino que ven las bolas que representan las oportunidades de beneficio de menor valor añadido de menor contenido tecnológico las menos competitivas conoce menos técnicas ¿qué ocurre? pues evidentemente eso tiene una consecuencia directa sobre la composición de tu tejido empresarial su calidad su capacidad para competir su capacidad para generar valor añadido y sobre todo su capacidad para generar empleo porque atención ese tejido empresarial no solo generará menos empleo sino también un empleo de peor calidad con lo cual el matching que se tiene que producir entre el entre a la gente que formamos a eso eso que hemos estado hablando antes de la sobreeducación ¿no? y la gente que necesita ese tejido empresarial tan pobre llamémosle así tan rutinario tan poco innovador tan poco generador de riqueza de valor añadido eso tiene una consecuencia brutal es decir si me apuran al final ahí está el origen de lo que nos pasa ese vuelvo a citar al presidente del consejo económico y social cuando intervino al principio y dijo que tenemos un problema que tenemos un problema de la propia configuración del tejido productivo entre la actividad empresarial que si el peso de claro es que todo viene del mismo sitio todo tiene el mismo origen la cuestión estriba en si tenemos que hacer algo para conseguir que el mejor ingeniero de teleco de la Politécnica de Madrid se transforme en en un empresario la pregunta que nos tenemos que hacer es si tenemos un marco un contexto en España que provoque que Humill Gates en España se había hecho abogado del Estado porque eso tiene unas consecuencias claves sobre todo de Max no solo sobre el crecimiento sobre nuestras oportunidades sobre todo sobre cómo tenemos la configuración productiva y en esto no sé si estarán de acuerdo conmigo creo que hemos avanzado absolutamente nada en los últimos años quizás sin hacer nada no se ve la flauta esto es lo que lo que quería lo que quiero conocer esperad eh voy a saltarme esto miren estarán de acuerdo conmigo en que por un lado en cómo se produzca esta asignación en que en el hecho de que decidamos ser o no empresarios en el hecho de que decidamos optar por una ocupación o por otra va a haber una serie de factores evidentemente va a haber una serie de factores individuales va a haber una serie de factores de oferta ustedes cuando cuando terminen sus estudios y decidan o empiecen la tarea de búsqueda de empleo muy probablemente lo que harán será en función de su salario de reserva es decir de el mínimo que ustedes estimen imprescindible para llevarlos a ofertar su primera hora de trabajo ¿verdad? en función de sus características de las señales que dispongan en función de su capital humano en función de sus cualidades bueno pues ustedes abordarán ese proceso de búsqueda y ese proceso de decisión de ocupación de una forma u otra ustedes estarán de acuerdo conmigo en que compararán dos cosas por un lado compararán lo que les aporta el empleo asalariado vamos a olvidar por un instante del empleo público y del privado vamos a pensar en el mismo vamos a considerar el empleo asalariado como un como un topo ustedes compararán esa decisión de irse al empleo asalariado a cambio de una retribución cierta segura ustedes conocerán de antemano cuál es su retribución ¿verdad? y cuáles son las condiciones laborales cuántas horas se debe dedicar para obtener esa retribución frente a la aventura al reto de ofertar es decir de poner a fondo perdido vamos a llamar así un número de horas de un proyecto empresarial con el resultado que tenga resultado que dependerá de un conjunto de circunstancias dependerá de sus capacidades de su habilidad incluso de la suerte pero también de unos condicionantes externos no será lo mismo el poder desempeñar la función empresarial en un entorno en el que la regulación esté clara las pautas las normas sean iguales para todos no haya la preponderancia o la prevenencia de una determinada empresa sobre las demás el marco favorezca la competencia favorezca la entrada todo eso evidentemente tiene genera un contexto en el que ustedes tendrán más o menos posibilidad pero hay también otra variable otra variable más que tiene una influencia crucial y es como usted el mercado de trabajo y cuál es será la regulación del mercado de trabajo miren yo terminé la carrera en 1993 ¿vale? yo soy una fortuna yo soy de las personas estas que dicen qué maravilla qué suerte que tener cuando yo terminé la carrera había un 24% de tasa de valores ¿suena? en el año 93 bueno además yo terminé en Sevilla y sería la tasa de valores más alta de esto no se acordarán porque son jóvenes y además disfruten lo mientras que puedan pero en el 93 en el 93 fue el final de una orgía que nos habíamos pegado se nos acusa a los andaluces de que no la pegamos nosotros pero qué va se lo pegamos no lo digo porque les pongo en situaciones les pongo en situaciones primera AVE línea AVE Sevilla-Madrid inaugurada en el año 92 bueno justo antes de contarse el rey estaban terminando yo recuerdo yo recuerdo que soy verídico absolutamente verídico la inauguración de la exposición universal de Sevilla pasaba la vuelta ciclista porque aquí lo hacemos todos y el asfalto echaba humo y pasaba la vuelta ciclista era tremendo bueno hicimos de todo hicimos una exposición universal una olimpiada el AVE aeropuertos bueno la gran bacanal de gasto público ¿vale? España iba a pasar a ser un país moderno claro ¿qué pasó? que conforme se dio el parón a ese gasto público el año siguiente que fue una caída una caída brutal una crisis de todo muy lomo ¿no? y cuando yo termino pues tengo un 24% de paro y digo oye pues justamente además en los años anteriores había sido todo lo contrario había estado hasta trabajando mientras que hacía la carrera trabajaba porque el coste de oportunidad de estudiar era alto porque había trabajo ¿eh? había mucho trabajo porque había había mucha actividad en Sevilla en ese momento bueno pues les cuento esto porque cuando uno termina en ese momento ¿qué es lo que más aprecia? hay un montón de gente que ha estado trabajando con unos salarios muy elevados pero ahora el 24% de la población es decir uno de cada cuatro está en paro ¿qué apreciaba más una madre de un trabajo para un hijo? ¿qué es lo que quería una madre para un hijo? un trabajo fijo seguridad en el empleo que a nosotros cuidado los economistas nos piden que la cosa crezca todos queremos subir salarialmente pero ojo queremos que no haya sobresaltos y en la vida laboral de cada uno ¿vale? queremos progresar queremos ganar más pero no queremos pasar por episodios de desempleo nadie los quiere eso también tiene un precio entonces para recuerden en los años 80 también habíamos tenido tasas de paro de veintitantos es decir esto es un déjà vu esto ya lo hemos visto muchas veces ¿vale? en España lo que nos ocurre es que cuando crecemos crecemos de maravilla pero cuando nos la damos nos la damos mejor que nadie campeones del mundo de desempleo ¿eh? bueno del mundo no porque hay gente que lo hace peor pero a nivel europeo campeón subcampeón ahí nos movemos con Grecia ¿vale? ¿qué era el principal valor? que la seguridad claro les he dicho un empleo fijo un empleo fijo ¿dónde querían las mamás colocarnos? ¿tenía una economía? ¿una empresa eléctrica? ¿vale? un banco también va a estar ¿por qué? porque son bastante estables son corporaciones muy grandes telefónicas bueno eso ya era eso ya era casi mejor que estar en el Ministerio de Hacienda ¿y si no? ¿y si no qué? bueno pues conformate con sacar unas oposiciones de cual el órgano que sea porque lo mismo ganas más en el Ayuntamiento de Alpedrete que en el Ministerio de Hacienda cosa que sucede ¿verdad? unas oposiciones que eso ya es para toda la vida sí ¿no? nunca vas a tener un Porsche Cayenne pero nunca te va a faltar y tu vida va a ser o bueno sí, sí mete la mano donde lo debes pero el caso el caso el caso es que vas a tener una vida estable y las madres lo que tienes es que no haya sobresalte ¿verdad? eso era eso era eso era la la tónica habitual bien bajo esa premisa bajo esa premisa encima si el niño o la niña tenía una buena señal uy es que es el premio extraordinario de carrera o es que saca todo sobresaliente este crío esta cría como vaya a las oposiciones a notaría se las lleva por delante bueno ya eso ya es como un mito fijaos que todo esto tiene su implicación porque todo esto lo tenemos en nuestro en nuestro subconsciente tenemos que bueno ser notario es el mechero más no dar un malo en agua y forrante y vivir como un ¿entendéis lo que quiero decir? claro todo esto son implicaciones porque conectando con lo que decías con lo que con lo que se ha apuntado antes de los temas de autoselección yo no tengo tan claro que vuestros padres y vuestras madres no hayan intentado influir en vuestras decisiones a la hora de estudiar ¿por qué? porque piensan de alguna manera que la decisión que habéis tomado es la que tiene mayor empleabilidad mayor seguridad ese es un poco el escenario bueno pues en ese escenario tenemos que competir vamos a llamarle así si queremos una asignación del talento diferente tendremos que o bien crear un mapa de incentivos que te lleve a el autoempleo o desincentivar otras situaciones es decir eliminar ciertos elementos que están provocando esa decisión ¿cuál es el elemento? si los salarios de la administración son más bajos que en el sector privado como es que hay gente aplicando el principio de racionalidad que sigue queriéndose ir al sector público a pesar de todo porque sigue teniendo una serie de contraprestaciones no monetarias valorables de alguna manera al final monetariamente como puede ser que seguridad de por vida posibilidad de que me estén a la calle cero incluso matando a algún administrado es prácticamente imposible el otro día venía en prensa un caso local una de las estaturas superiores de policía perdón de tráfico de Huelva tenía una un daban los carnet de conducir premio pago de su importe ¿vale? una mafia total los han pillado y el castigo son dos años de suspensión de plurio digo bueno puede haber algo más grave yo creo que les ha salido súper gratis o sea es que ni siquiera los echan yo pensaba que al menos por lo menos que los echaran no no eso no no cabe bueno con esto les quiero decir que buscamos ahí esa seguridad y la apreciamos mucho los españoles ¿por qué? porque hemos vivido episodios de paro tan fuertes que eso es una de las cosas que más apreciamos con lo cual todo este mapa todo este mapa de acabar en el autoempleo como último recurso pues tiene bastante sentido y quizá y quizá de esos barros vienen estos lujos ¿no? ahí hay un juego que puede o al revés no sé cómo se dice ese dicho el caso es que como ven ustedes algo que parece tan inocuo tan poco importante como puede ser la situación del mercado laboral y nuestra propia evolución del mercado laboral en la época reciente en los últimos 30-40 años como eso tiene unas implicaciones muy poderosas sobre la asignación del talento entre el factor empresarial y el factor trabajo y que eso ese problema puede tener puede ser algo que esté muy muy detrás con mucha tener mucha influencia en nuestra propia configuración productiva en nuestro propio modelo productivo del país ¿vale? y esto no está en el discurso de los políticos en el discurso de los políticos simplemente está necesitamos más empresarios necesitamos más empresarios desde una perspectiva un poco tonta en la que entraré en la que entraré ahora bueno sobre la medición yo creo que dado el tiempo creo que ustedes esto lo pueden lo pueden visualizar creo que es lo menos importante de la intervención de hoy yo simplemente quería quería repasarlo para que ustedes vieran para que ustedes vieran qué es lo que utilizamos como materia prima o sea para todos nuestros estudios que utilizamos pues lo que utilizamos básicamente son todas aquellas encuestas en las que tenemos todos aquellos datos todas aquellas operaciones estadísticas que hacen las agencias estadísticas y que nos proporcionan datos sobre diferentes cosas pero que nos permiten distribuir a la gente por la diferente situación profesional toda aquella operación estadística la encuesta de condiciones de vida el panel de hogares de la Unión Europea la propia encuesta de población activa toda aquella operación estadística que nos facilite información sobre el historial laboral del sujeto y dentro de esa historia laboral nos permita distinguir por nivel de situación perdón por situación por situación profesional pues eso nos permite identificar al factor empresarial identificar a estos autoempleados identificar a los asalariados en definitiva poder establecer sobre la base de esa tipología diferentes tipos de estudios evidentemente tenemos dos tipos dos tipos de encuestas tenemos esas encuestas y ahora tenemos dos tipos de trabajo los trabajos de corte macroeconométrico haciendo uso de series temporales y los trabajos de corte microeconométrico haciendo uso de datos individuales datos de registros de individuos que nos permiten abordar diferentes establecer diferentes hipótesis fijarnos en diferentes cosas e incluso como ustedes bien saben aplicar diferentes metodologías econométricas y estadísticas toda esta investigación es mucho más reciente que cualquier otro tipo de investigación de tipo laboral y por eso ustedes verán que abunda mucho si ustedes se meten en esta literatura y tienen alguna curiosidad por cotillear este tipo de trabajos observarán que hay mucho de microeconometría y muy poquito de macroeconometría la razón es muy evidente en el momento que tú quieres tener series cronológicas largas para poder aplicar métodos más o menos rigurosos de series temporales pues necesitas que la operación estadística se haya repetido muchas veces en el tiempo y quitando las estadísticas de sobrefuerzas laborales lo que sería nuestra EPA o lo que sería la Double for Survey ustedes verán que o las series son cortas o las metodologías que se aplicaban eran distintas y no se pueden comparar y entonces al final lo que tienes es que el desarrollo relativo de los estudios macroeconométricos ha sido mucho más pequeño que el de los estudios de corte y no econométricos ¿vale? por ejemplo el análisis de tipo nacional o regional con series temporales pues verán ustedes que está hecho con datos desde el año ochenta y tanto y dicen bueno no hay más datos pues no mira quitando series homogéneas quitando el caso de Estados Unidos Reino Unido y atrás pues es bastante corto ¿por qué? pues porque los organismos estadísticos de cada uno de estos países ha decidido en determinados momentos establecer cambios metodológicos o no o preguntar las cosas de manera distinta y entonces no tienen información potente o bastante o fiable acerca de esas variables también te encuentras con el caso de que dices voy a intentar abordar estudios comparados voy a intentar utilizar análisis agregados por paneles y el problema se te hace todavía más gordo ¿por qué? porque como cada país hace digamos diferentes ha optado por diferentes opciones metodológicas el comparar datos de no sé de la encuesta de la Carre Population Survey de 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 Estados Unidos con el con la labor for survey europea pues te plantea problemas en definitiva que se ha avanzado bastante poco hasta que un tipo que se llama Carre perdón Carre Andre Van Estil cogió y hizo una especie de se llama así se llama compenia intentó establecer armonizar las series y eso ha permitido trabajar en el en el análisis digamos de tipo de tipo comparado internacional el poder comparar el comportamiento del autoempleo entre diferentes países entre diferentes regiones con metodologías con series armonizadas con metodologías más o menos comunes y después hay una una cosa muy singular en esta línea de trabajo que es lo que se llama el Global Entrepreneurship Monitoring que es una un proyecto liderado en principio por la London School después ahora hay una serie de instituciones por detrás la Babson hay una serie de promotores que lo que se plantearon fue hacer unas estadísticas ad hoc con una metodología ad hoc hecha en todos los países que están digamos acogidos a este a este consorcio ¿vale? y lo que hacen es un trabajo en paralelo a lo que hacen los organismos internacionales o las agencias nacionales de estadísticas lo que han decidido es elaborar con una serie de con una metodología común elaborar una serie de entrepreneurship una serie de preguntando sobre ítems concretos de objetivos por los que se ha decidido acometer una aventura empresarial controlar las características controlar la supervivencia de la alumna una serie de años en definitiva digamos como una especie de operación estadística ad hoc para estudiar el factor empresarial ¿vale? esto está sujeto a muchas críticas la primera es que la serie es muy corta la segunda es que no la hace nadie no la hace una agencia nacional de estadística con las dificultades que esto plantea tal región lo hace Manolito y Pepito en su despacho digamos lo que falta son como garantías de que aquello está hecho de la misma manera en la Argentina que en España ¿vale? pero en principio si si admitimos el elefante como manual de compañía pues es algo que está bien que arroja información y que en caso de estar bien hecho pues nos complementa todas las operaciones estadísticas anteriores lo que pasa es que es una pena porque yo creo que este tipo de operaciones pues lo tendría que hacer no sé Eurostat o lo tendría que hacer la OCDE o tendría que hacer un organismo internacional que avale que avale miren nosotros básicamente para trabajar lo que hacemos es utilizar o bien la encuesta la encuesta de población activa lo cual como ustedes saben tiene dos dificultades para cualquier tipo de estudio en el que intentemos mezclar variables laborales y variables de ingreso y es que no tiene datos de rentas no tiene datos de salario no tiene datos de retribución con lo cual como hablábamos ayer tienes un problemón porque en una misma operación estadística les bastaría simplemente con preguntarles aunque fuera autodeclarativo con preguntarles datos de renta y las posibilidades de uso de la encuesta de población activa serían absolutamente diferentes tienen también la encuesta de presupuestos familiares la que también se ha usado para esto el panel de hogares la encuesta de condiciones de vida en definitiva cualquier cualquier base de datos que contenga datos de renta datos de situación laboral no sirve ejemplos de uso por ejemplo en el caso español tanto el trabajo de Carrasco que es muy citado en este área como el trabajo de Villar de 2008 hacen un uso en el caso del trabajo de José María Villar combina la encuesta de presupuestos familiares y para los años que le falta lo combina con otras fuentes pues son trabajos que pueden ustedes consultar como ejemplo de literatura que ha hecho uso de este tipo de datos como les decía para el análisis arreglado para el análisis de series temporales pues ahí simplemente nos podemos ir a las series de las distintas encuestas sobre fuerzas de trabajo que podemos encontrar a nivel nacional o internacional por las limitaciones que me he expuesto antes en términos de de la longitud de las series hay gente que está utilizando para estos fines las series del GIE pero a mí me parece un atrevimiento porque hacen análisis de ese tiempo con 15 observaciones y cosas parecidas y es cierto que es una pena que tienen muchas ganas de utilizarlas pero creo que hasta que no pasan una serie de años es decir este es un reto para ustedes no serán no serán valiosos los resultados que se tengan esto es lo que les decía antes para los análisis de carácter cross country para comparar entre países tienen ustedes un esfuerzo que hizo la OCDE hace ya muchos años hace 8 años ¿vale? si ustedes se meten en la International Labor Office también hay un esfuerzo de buscar series internacionalmente comparables esta plantea más problemas porque hacen cosas un poco extrañas pero también se pueden utilizar esta que es la que le decía antes que es la de ahí está André la que la base de datos está internacionalmente comparable es un trabajo en menor escala parecido a las Paywall Table pero en términos de en términos de autoempleo que hizo que hizo André hace unos años que va regularmente va actualizando y esto que es el global de la experiencia de Reino que acaba de salir ahora en el 2015 ¿vale? bueno en el trabajo del tipo microconómico ¿qué es lo que se suele hacer? pues lo que se suele hacer digamos el trabajo pionero y básico ¿qué era? pues simplemente ver de qué depende que alguien decida convertirse en empresario frente a las otras alternativas ¿de acuerdo? ver de qué depende esa decisión de ocupación y para eso lo que se estimaban eran modelos de elección discreta en los que la probabilidad de transitar desde por ejemplo el desempleo a el autoempleo se hace depender de una serie de características individuales es decir de una serie de variables de control de una serie de características de entornos macroeconómicos y de una serie de de la historia laboral del sujeto de las características laborales de una serie de información relacionada con el mercado laboral ¿vale? este tipo de literatura es muy abundante la encuentran ustedes para un gran número de países encuentran ustedes trabajos con análisis comparado encuentran ustedes pues es un análisis bastante rico bastante exhaustivo ¿vale? y de este análisis se encuentran una serie de pautas después el segundo tipo de ejercicio más común en la literatura son los ejercicios de supervivencia en los que ya no me intereso tanto por la probabilidad o los determinantes de la entrada en la función empresarial es decir los determinantes de convertirme ¿por qué me convierto en autoempleado? que sería el objeto de esos trabajos realizados con modelos de transición modelos de elección discreta ¿qué sería el comprobar ya una vez dentro cuáles son los factores que determinan el éxito y el éxito ¿cómo se define en este contexto? el éxito se define en términos de supervivencia es decir aquellos que sobreviven más que duran más tiempo que permanecen más tiempo en el estado en este caso en el estado de autoempleo quiero decir que son gente que ha tenido éxito o que al menos los rendimientos que han obtenido los rendimientos esperados son suficientes para no inducirle a cambiar de ocupación ya sea el pasar al desempleo o el pasar a otra situación profesional alternativa después hay un tercer un tercer bloque en la literatura dedicado al estudio de las ganancias fundamentalmente a ver si las diferencias entre los salarios obtenidos en el empleo asalariado y los rendimientos obtenidos en el autoempleo obedecían una serie de causas y hay también una amplia literatura acerca de esto y finalmente hay otro grupo de trabajo dedicado a ver los efectos del entorno macroeconómico sobre todas estas decisiones una de las cosas que una de las cosas que sí permite y por la que sí resulta bastante interesante el hacer estadísticas ad hoc para estudiar el fenómeno este de facto empresarial es que una de las cosas que nosotros no podemos capturar en las estadísticas laborales es el tema de la motivación por la cual un tipo ha decidido transitar a nuestro empleo esto es bastante interesante porque fíjense ustedes que al hilo de lo que hemos comentado antes de la situación laboral de la situación del propio ciclo económico piensen que el hecho de que ustedes tengan una mayor probabilidad o menor probabilidad de encontrar empleo hará que ustedes sean más flexibles a la hora de pensar en la posibilidad de convertirse en empresarios supongan ustedes que nos encontramos en una fase como esta que les decía antes de una tasa de desempleo del 24% y que ustedes terminan han terminado sus estudios y observan que la llegada de los efectos es cero por más señal he hecho tres másteres he hecho no sé cuántos cursos me he ido un año fuera no sé a mejorar el cuarto idioma ya junto al chino y al ganés voy a añadir ahora tienen ustedes una un vita suficiente o que ustedes piensan que es suficiente para acceder a un empleo y no no acceden claro si el condicionante en este caso la evolución del mercado de trabajo la evolución macroeconómica no les permite acceder al empleo ustedes serán más proclives a pensar o si ustedes comparan el rendimiento esperado el salario esperado con el que obtendrían acometiendo un proyecto empresarial la cosa cambia ¿por qué? porque la valoración relativa de las dos ocupaciones es decir del empleo asalariado y la del autoempleo han cambiado han cambiado porque realmente el salario esperado es prácticamente cero con lo cual muy probablemente se conviertan en empresarios como último recurso como una forma de combatir el desempleo como ya no les queda otra acaban ustedes por explorar una oportunidad de beneficio por hacerse empresarios es el entorno macroeconómico en este caso la situación del mercado laboral la que les lleva a ustedes a acometer un proyecto empresarial a decidir convertirse en empresarios claro si tenemos dos tipos de empresarios aquellos que han capturado una oportunidad de beneficio aquellos que voluntariamente independientemente del contexto o con muy poca incidencia del contexto macroeconómico han decidido convertirse en empresarios y estos otros que han llegado al autoempleo porque no les queda otra eso es importante conocerlo ¿por qué? porque piensen ustedes que va a pasar con estos individuos que han llegado al autoempleo como último recurso estos individuos normalmente que han capturado no han tenido empleabilidad no han tenido una alta empleabilidad han llegado ahí porque no se supone porque no tienen las mejores características como para ser contratados por un empleador normalmente habrán sucumbido a ser empresarios optando por una no sé por una oportunidad de beneficio de bajo valor añadido de baja retribución y muy probablemente estarán a la que salte es decir a poco que remonte el mercado laboral a poco que remonte la economía a poco que empiecen a llegar tasas de oferta de empleo a poco que aumente la tasa de oferta de empleo asalariado a poco que lleguen salarios esperados un poquito más elevados el equipo decidirá volver a transitar abandonar el autoempleo e irse al empleo asalariado es decir son vamos a tal como le llaman Lucas son empresarios marginales marginales en el sentido de que transitan al autoempleo las restricciones y vuelven al empleo asalariado durante las expansiones ¿de acuerdo? bueno pues esos individuos o esos esos agentes empresariales son muy peculiares son unos agentes que van a evolucionar conforme lo haga el ciclo normalmente no van a ser empresarios de proyectos empresariales de largo recorrido proyectos empresariales que vayan creciendo proyectos empresariales que vayan a generar empleo sino que suelen ser como unos empresarios independientes de la expresión coyunturales bueno pues resultará interesante distinguir esos empresarios de aquellos otros que realmente han acometido su pellejo empresarial por una idea de negocio pues bien para hacer esto necesitamos de alguna manera conocer las motivaciones conocer esto si lo hace el Global Entrepreneurship Monitoring y digamos que casi sin la cura es el principal valor de esta encuesta con respecto con respecto a ¿vale? piensen que la proporción entre estos entrepreneurs necesitan los opportunities esto tiene que tener consecuencias seguras sobre la configuración productiva y sobre el resto de parámetros y de variables en el país bueno yo creo que aquí esta parte vamos a omitir bueno esto sería no creo que tenga ahora ningún interés ¿qué tipo vamos? mal regular se me está capotando de menos 5 minutos ¿vale? 5 minutos y termino a ver no sé porque además no tengo 33 transparencias son 42 entonces la cosa anda peor de lo que usted miren ahora ahora salta la cosa anda peor de lo que usted pensaba bueno vamos a ver aquí me centro me centro en esta parte y casi que terminamos con con todo miren si uno quiere ver la incidencia de todo esto había como dos hipótesis en competencia miren supongan que queremos ver cómo evoluciona el autoempleo durante el ciclo económico ¿vale? supongan ustedes que queremos ver si durante las fases recesivas hay más o menos empresarios en principio hay como dos hipótesis de competencia por un lado resulta que durante las recesiones habría un menor coste de oportunidad del autoempleo en el sentido de que como los salarios caen y las probabilidades de encontrar un empleado salariado caen ese menor coste de oportunidad provocará que un mayor número de personas si quieren como último recurso o si quieren por este cambio en la valoración relativa de las dos ocupaciones habrá un mayor número de individuos que deciden convertirse en empresarios por tanto tendríamos una relación si lo pensamos en términos de desempleo una relación positiva entre la tasa de desempleo y la evolución del autoempleo pero por otro si pensamos en términos de oportunidad si pensamos en ese segundo grupo de empresarios ese obedecerá a razones distintas es decir en las expansiones habrá un mayor número de oportunidades de beneficio y por tanto habrá un mayor número de oportunidades a detectar a llevar a cabo y normalmente esos empresarios por oportunidad por búsqueda de una oportunidad de negocio aumentarán en las expansiones y disminuirán en las recesiones cuando la demanda esté caída luego en principio tienes dos hipótesis que están compitiendo entre sí una te lleva a suponer que hay una relación positiva entre la tasa de desempleo y la tasa de autoempleo y otra que te lleva a postular una relación negativa una relación en clase pero esto ha sido una controversia porque tú a lo máximo que puedes aspirar desde un punto de vista agregado es a capturar un defecto en él tú lo máximo que puedes aspirar es a ver si predomina el push que es como se llama la hipótesis esta del último recurso o predomina el pull que sería como se llama la hipótesis relativa a esos empresarios oportunistas la literatura la única forma de resolver esto dado que los dos argumentos son igualmente igual de convincentes es irte a los datos y ver que los datos hablen por sí mismos dejarlos que hablen y lo que tú encuentras en la literatura es que los resultados te llevan a a avalar o a refutar resultados contradictorios y esto es una controversia digamos dentro de esta línea de trabajo nosotros una de las cosas que hicimos es ver si realmente este movimiento era no lineal es decir ver si realmente esto se comportaba de manera distinta en expansiones y en recesiones y ver si al introducir no linealidad aclarábamos un poquito la relación y efectivamente lo que tuvimos es que la relación el efecto el efecto recesión el de este predominio de los autoempleados por necesidad solo tiene lugar cuando el problema del autoempleo es muy muy elevado concretamente cuando la tasa de desempleo supera un umbral del 18% en definitiva lo que aportamos a la literatura en este punto es que en el caso español ese recesión push ese efecto se convierte en el efecto predominante cuando la tasa de desempleo llega a un nivel muy alto claro la importancia del resultado es que dado que hemos pasado los últimos 8 años con tasas de desempleo muy elevadas evidentemente en estos últimos años se ha producido este efecto del autoempleo fíjense fíjense en un instante y casi con esto concluyo esta parte miren las cosas las cosas o que es lo que ocurre en recesiones en recesiones en recesiones caen los precios de los factores ¿cierto? claro al faltar la demanda se te ha caído la demanda las empresas contratan menos trabajo contratan menos capital contratan menos baterías primas el precio de los factores cae lo cual en principio debería de ser bueno a la hora de acometer un proyecto empresarial en segundo lugar hay un menor coste de oportunidad en el autoempleo como les decía cuando tengo oportunidad de empleo asalariado pues evidentemente tengo una mayor probabilidad de acceder al autoempleo lo que pasa que si bien es cierto este fenómeno no tiene por qué tener unas connotaciones positivas puede tener unas negativas si lo que llega es un autoempleado de baja calidad en el sentido que apuntaba antes en el sentido de gente que no tiene otra alternativa ese efecto recesión push del que les hablaba antes y al final aparecerán más cooperativas marginales es un trabajo de Perotin en el cual se habla de esos miembros de cooperativas incluyentes dentro de este trabajo ¿qué más sabemos? ¿qué más nos dice la evidencia? la evidencia nos dice que los opportunities aquellos que han conseguido dividir entre los opportunities y los necessities nos dice que los opportunities tienen un comportamiento cíclico como cabía esperar y que los necessities tienen un anticíclico la singularidad del caso español es que cuando la tasa de desempleo está por encima de un determinado nivel los necessities predominan sobre los oportunities la cuestión es que ¿qué es lo que hacen los empresarios durante las recesiones? pues lo que hacen es reducción de costes redimensionar si puede y si el mercado digamos si los condicionantes la legislación se lo permite pero también un efecto positivo de las recesiones y es que las recesiones permiten que se produzca un efecto de limpieza digamos dentro del sector empresarial porque como como ustedes saben esa caída de la demanda a los primeros que afectan son a los más ineficientes aquellos que tienen sus estructuras de costes más elevadas con lo cual se produce un efecto en el que al final sobreviven las empresas teóricamente con mejores estructuras de costes en definitiva las más competitivas la cuestión es y esto es un tema interesante ver si la calidad media del tejido mejora o peore después de la recesión porque hemos visto que hay dos efectos hay por un lado un efecto de limpieza pero también hay un efecto de entrada digamos de tejido empresarial entre comillas malo el ver cuál es ese efecto eso también es una cuestión interesante y después también hay quien mantiene Rampini que en las recesiones la menor renta dice que provoca que la asunción de riesgo se reduzca y en recesiones habrá menos menos empresarios que en expansión o sea digamos un poco sería como el contraejemplo al tema del capital el capital es más barato teóricamente te induce a que pudiera haber una mayor una mayor facilidad para acceder al mercado de capitales pero claro como la incertidumbre sube al final esos efectos son digamos tienen el sentido de la trayectoria en definitiva lo que tenemos es que la relación del autoempleo con las variables macroeconómicas desempleo crecimiento y tal digamos que como hay argumentos contrapuestos tú al final no tienes excesivamente claro ninguno de los modelos ninguna de las teorías te aporta digamos unas pruebas concluyentes salvo y es lo más el perfilar que en determinadas situaciones si la crisis es muy profunda o si la crisis es moderada en esos casos parece que un efecto puede predominar sobre el otro esta es la enseñanza que le podemos dar a los políticos la última parte de la intervención y voy a hacer un salto voy a hacer un salto en el vacío porque ya a la hora sí me parece que se nos ha ido un poco de mal lo que me gustaría se pierden muchas cosas pero tienen ustedes la presentación y tal bueno quisiera mostrarle quisiera mostrarle esto yo sigo maravillado con esto esto es la evolución de la tasa de autoempleo en el Reino Unido bueno de la tasa de autoempleo del empleo asalariado en el Reino Unido ¿vale? no sé si se ve bien pero fíjense ustedes que en 2014 de todo el empleo generado hay un incremento de 732.000 en el autoempleo y tan solo de 339.000 en el empleo asalariado si ustedes cogen la evolución del autoempleo en el Reino Unido observan algo tremebundo ¿no? y es que tiene una forma de U ¿vale? eso se llama en la literatura la U-Shape forma de U ¿vale? también no hay que currarse mucho pero vamos a echarlo pero a lo que voy normalmente si tú realizas una serie larga de evolución del autoempleo parece que conforme las sociedades avanzan y se hacen más ricas y tienen empresas más grandes de mayor tamaño ¿qué ocurre? la dimensión empresarial aumenta y tienes un menor porcentaje de la población en el autoempleo eso es cierto hasta que digamos en la época más reciente cuando las empresas tienden a externalizar cosas cuando es más fácil montar un negocio o el acceso al capital es bastante más sencillo o gracias a las mejoras de las tecnologías de la información o de la informática uno puede acometer ciertas parcelas de las necesidades de una empresa y acometerlas en pequeñas unidades de negocio más flexibles con mayores con las mismas garantías resulta que se observa un repunte de la tasa de autoempleo en las economías más avanzadas en las economías más desarrolladas ese por ejemplo es el caso del reino es decir si ustedes se cogen y analizan e intentan poner intentan corredar el PIB per cápita con el con el autoempleo observan como dos patrones observan por un lado países en los que el sector informal la tasa de autoempleo es muy elevada y son muy pobres ¿vale? o países que son muy ricos y la tasa de autoempleo también está pendiendo a crecer esto es lo que le lleva a los políticos a ese rol de más empresario del mejor no, no, no más empresario del mejor depende de dónde y cómo vamos a ver de qué estamos hablando ¿vale? 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 ¿vale?